Hola, ¿quieres saber cómo hacer todas las trials de las razas V4 y así hacer V4 todas las razas que quieras? Entonces quédate a ver este video. Antes de empezar quiero enviar un saludo a estos suscriptores y si quieres un saludo puedes pedirlo en los comentarios, también quiero agradecer a los miembros del canal con el rango de oficiales, si puedes y quieres ser un miembro con el rango de oficiales solo debes darle al botón de unirse que está ubicado al lado del botón de suscribirse. Las trials son el último paso para conseguir las razas V4 y debes hacer la trials después de haber hecho las misiones anteriores, te colocaré los videos de esas misiones en la descripción y también por aquí arriba para que aprendas totalmente a conseguir las razas V4. Luego de haber realizado esas misiones debes venir a la isla del árbol que está ubicada al lado de la isla del castillo de mar, y luego de llegar a esta isla debes subir a la cima de este árbol, puedes subir volando o si quieres puedes usar las enredareras del árbol para subir. Las trials solo se hacen en luna llena y si no sabes que luna va a salir en un servidor te recomiendo ver este video de por aquí arriba. Ahora debes hablarle a este NPC para que te lleve al templo del tiempo y luego debes hacer lo mismo que yo. Esta parte es muy importante porque para poder bajar esta palanca debes haber realizado la misión de Mirage, de la cual te dejé el video en la descripción y te lo puse al inicio y te lo pondré de nuevo por aquí arriba, ahora solo debes bajar la palanca para abrir una puerta y entrar a la zona donde se hacen las trials. Aquí es donde se hacen las trials, y al entrar puedes notar que hay muchas entradas, cada una de estas entradas te llevará a una puerta que pertenece a cada raza, o sea cada raza tiene su propia puerta que debes abrir para despertar y conseguir las razas V4 que quieras, por eso te recomiendo aunque no sea luna llena venir al templo del tiempo y aprender la ubicación de cada puerta y a la raza que pertenece, ahora te pondré una imagen de cada puerta con el nombre de la raza a la que pertenece, así cuando vayas a realizar tus trials no pierdas mucho tiempo, porque como ya sabes las trials solo se hacen en luna llena y la noche no dura mucho tiempo. Todas las trials se hacen de la misma manera, lo único diferente es el reto que hay que superar después que se abra la puerta que estará frente a ti cuando vayas a hacer tu trial, ya que hay un reto diferente para cada raza, para hacer la trial se necesitan mínimo 3 jugadores en total, o sea mínimo 2 más, con razas diferentes que puedan bajar la palanca y entrar a este lugar, cada persona debe tener una raza diferente, por ejemplo si son 3 jugadores no puede haber 2 mink. Luego de pararse frente a la puerta deben activar su raza los 3 al mismo tiempo, mi consejo es que cuenten hasta 3 y cuando digan go entonces se activan su raza. Si activaron su raza al mismo tiempo, se abrirá la puerta y comenzará a brillar y solo debes cruzarla. El reto de la raza pez es derrotar a un sea, y para eso mi recomendación es que usen armas que puedan hacer mucho daño, de estilo de pelea te recomiendo usar el sharman, y si usas espada puedes usar el sable que causa mucho daño, si son usuarios de frutas les recomiendo usar frutas que hagan un buen daño, como Venom Magma o cualquier otra que cause gran daño, mi truco es golpear al sea en su parte más baja, que es en la parte que está cerca del agua, ya que si lo golpean en esa parte utilizando el sharman, podrás hacerle daño con las 3 habilidades de este estilo de combate. Es bueno recordar que tienes un minuto para cada reto y si ganas el reto te enviará a este lugar y debes esperar a que ganen los demás, y cuando ellos ganen los mandarán adentro del templo nuevamente donde tendrán que matarse y quien gane puede pasar a siguiente paso. Lo que dijo la morra, si todos ganan los enviará a este lugar y si pierden, lo cual me ha pasado muchas veces, deben hacer la trial nuevamente, mi recomendación es que hablen antes de hacer la trial y se pongan de acuerdo, y elijan a quien dejarán ganar la trial, como vieron yo le dije que me dejarán ganar, pero el dog no respetó y me intentó matar, esto pasa mucho si es en servidores públicos, que alguien siempre quiere engañar a los demás, y dice que se dejará matar o se reiniciará personaje y luego intenta matar a los demás. En esta ocasión el dog me mató y dañó la trial, y eso que comparto mi servidor privado con los demás suscriptores, para que jueguen y hagan sus misiones más fáciles, si quieres que juguemos puedes unirte a mi discord, ya que por ahí todos pueden entrar a mi servidor privado de Bloxfruits, y podemos jugar y la mayoría de las veces todos los que salen en los videos están jugando en mi servidor privado, así que te dejaré el link de mi grupo de discord en la descripción de este video, y no te preocupes ya que lo único diferente en las trials es el reto al cruzar la puerta, y lo demás puedo explicarlo en la siguiente trial. Quiero aprovechar para explicar que a veces en las trials suceden algunos problemas, en este caso la trial no quería iniciar, y es que en total se deben hacer como 5 trials, y la primera trial te da la transformación de la raza v4, y las demás son para mejorar la raza, el problema estaba en que ya había hecho una trial, y después de hacer una trial debes entrenar la raza, transformándote en v4 las veces que sean necesarias, pero eso lo explicaré más adelante, luego de entrenar la raza debes hablarle al orbe que está aquí adentro y debes pagarle con fragmentos, ya yo tenía la raza entrenada pero me faltaba pagar y por eso no iniciaba la trial, ahora después que le pagué al orbe vas a ver como inicia la trial normalmente. Este es el reto de la human y lo que debes hacer es derrotar a este NPC. El reto de la raza human no se ve muy complicado, y al igual que la trial de la raza pez, aquí sugiero usar armas que causen mucho daño para derrotar al NPC más rápido. En esta ocasión mis suscriptores me ayudaron y se dejaron matar, después de ganar el combate aparecerá una luz que debes seguir y te dejará subir por los escalones o escaleras a donde está el reloj. Después de llegar aquí le das a click para interactuar y esperas unos segundos. Estos son unos engranajes de las razas v4, en total son 5 engranajes que debes desbloquear para hacer tu raza al máximo, y simplemente debes tocar el engranaje que se vea más oscuro, en mi caso es el número 3, luego de tocar ese engranaje te aparecerá una opción que te dice que escojas un reemplazo, aquí tienes dos tuercas una azul y una roja, y cada tuerca te otorga una habilidad diferente, en mi opinión es como elegir entre una habilidad defensiva o una habilidad ofensiva. La verdad no importa mucho el color que elijas antes de que tu raza esté mejorada al máximo, eso simplemente es para elegir las habilidades que quieres probar primero pero cuando tu raza esté al máximo tendrás todas sus habilidades, por ejemplo la tuerca roja me decía algo de flash step, como está en inglés no entiendo mucho pero imagino que es el tp de la woman, y como soy de móvil y no lo suelo utilizar elegí la tuerca azul, pero cuando la raza esté al máximo también tendré los tp. Para elegir una tuerca simplemente la seleccionas y le das a equipar. Ya con la tuerca equipada en la esquina inferior derecha te aparecerá un botón que dice salir, le das a ahí y bajaremos las escaleras para hablar con el orbe. A veces simplemente el orbe te cobrará y te enviará a entrenar, o simplemente te enviará a entrenar tu raza y cuando la entrenes te cobrará los fragmentos, el orbe cobra más o menos de 2500 a 4000 fragmentos, mientras más avanzada sea tu raza más, deberás entrenar y en cada entrenamiento deberás pagar, en las últimas tuercas que debes desbloquear los entrenamientos serán más difíciles por ejemplo. En esta ocasión me pide unas 3 seciones de entrenamientos, lo que significa que si me tenía que transformar 5 veces, debo hacerlo más o menos unas 15 veces, 5 veces cada seción, en cada seción de entrenamiento debes transformarte unas 5 o 6 veces más o menos, y en cada seción debes pagarle el orbe, y cuando completes la seción en orbe te dirá un mensaje que dice next trial, lo que significa que ya puedes ir a la siguiente trial. Siempre que te salga este mensaje significa que debes seguir entrenando, hasta que te aparezca el mensaje de next trial, los entrenamientos para las razas son todos los mismos, y debes hacer esto hasta que tu raza esté mejorada al máximo, pero no debes desesperarte ya que puedes ir entrenando y mejorando tu raza poco a poco, mientras consigues fragmentos o hagas lo que quieras, quiero pedir a todas las personas que están viendo este video, que cualquier pregunta que tengan pueden hacerla en los comentarios, y si alguien tiene una pregunta que ustedes pueden contestar entonces háganlo, también pueden hacer sus recomendaciones o decir sus consejos, para mejorar las razas más rápido, ya que el objetivo es que todos podamos mejorar. Aunque ya te enseñé como hacer tu raza al máximo, quiero seguir enseñándote los retos de las otras razas con algunas recomendaciones, para que hagas cualquier raza más rápido. El reto de la raza ángel puede ser muy difícil, y aquí lo que debes hacer es cruzar unas nubes, que se mueven y también desaparecen, para hacer esta trial mi truco es no usar accesorios que te otorgan mucha velocidad, porque puedes saltar muy alto y caerte, así que no uses el casco piloto ni otro accesorio que te dé velocidad, para así evitar caerte y si te caes que sea lo menos posible, ya que al inicio también me he caído muchas veces, cuando vayas a saltar no te presiones con el tiempo y trata de hacerlo despacio y con paciencia. El reto de la min para mi es muy difícil ya que, lo que debes hacer es buscar un punto rojo en un laberinto, yo recomiendo ir buscando por todos lados y no entrar por donde ya entraste, en esta ocasión me dejaba matar para ayudar a mis suscriptores a mejorar su raza. Ahora vamos a ver como es la trial de la raza gorul, y esta trial para mi no es muy difícil porque, se trata de derrotar unos NPCs, y ya todos estamos acostumbrados a derrotarlos, a mi se me complicó un poquito más porque, estaba usando la revive y esa fruta no hace mucho daño en área, y al igual que la trial de humanaki recomiendo usar armas, que causen mucho daño para completar este reto más rápido. Quiero dar las gracias a todos por su apoyo y motivación, y también darle las gracias a todos los que, me han ayudado para hacer este video, hacer todas estas trial toma mucho tiempo, llevaba como desde marzo planificando y preparando todo para este video, y gracias a unos suscriptores que me ayudaron en trial, consiguiendo fragmentos y hasta prestándome su cuenta para hacer las trials, pude hacer este video. También quiero decirte que si te está gustando este video no olvides dejar tu like, y si eres nuevo o nueva suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que youtube te notifique cuando suba un nuevo video, y si quieres unirte te invito a mi grupo de discord que te dejaré el link en la descripción y los comentarios de este video. La trial de la cyborg lo que debes hacer es esquivar unas bombas que caen del cielo, simplemente no te quedes mucho en el mismo lugar y trata de esquivar para no morir y perder el reto. También quiero aprovechar y decirte que tengo un grupo de roblox, y si quieres puedes unirte siempre pongo el link en la descripción de la mayoría de videos, y también he decidido intentar revivir mi antiguo canal de youtube, y de vez en cuando subir videos de otros juegos, y si te interesa te dejaré el link en la descripción para ver si podemos reactivar ese canal. Con esta trial terminamos este video pero antes, quiero decirte que cualquier pregunta que tengas puedes hacerla en los comentarios, y gracias por llegar hasta aquí, y si viste el video completo o casi completo muchas gracias, ya que lo hice para ti y espero y lo hayas disfrutado, tengo algunas ideas para enseñarles cosas muy interesantes en otros videos, y te dejo estos videos que podrían interesarte, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!